En la Argentina siempre hubo gente subestimando, pero hay un lugar político llamado Izquierda Iluminada. Es la que sin ver, sin saber, sin siquiera acercarse a cotejar, cree que sabe todo, todo, todo. Sabe tanto, tanto, es tan iluminada que solo ellos pueden ver la luz. Ah, sí, son muy iluminados, muy iluminados. Gente muy iluminada. ¿Y cómo sabemos que lo son? Porque el mundo está lleno de gente tan pero tan sabionda que es difícil encontrar algo parecido a tanta sabiduría, ¿no? Es una cosa no fácil de encontrar. No es fácil de encontrar. Gente sabia. Gente sabia. Y bueno, después estamos los demás, los idiotas, que no sabemos nada de nada. Pero por suerte, siempre les quedará la Izquierda Iluminada, que sabe tanto de tanto, tanto de tanto sabe.